Bueno énfasis, todavía siguen hablando y opinando de la boda de énfasis, todavía siguen hablando y opinando de la boda de énfasis, que énfasis hizo el ridículo el día de su boda, énfasis hizo el ridículo el día de su boda, hizo sentir mal a esa mujer y oye lo que ella comenta en Instagram, no es porque ella se burló cuando ella comentó esto en Instagram, el delivery, como Pumarío, el delivery, el delivery llegando a la boda, escucha lo que ella comenta, el delivery llegando a la boda y no trajo el botellón de agua. El delivery llegando a la boda y no trajo el botellón de agua, por lo menos debiste ponerte una colbata, énfasis, y énfasis le pone una carita triste, el delivery, no llegó tu esposo, llegando mi esposo, no, el delivery llegando. El delivery, el delivery, por lo menos debiste ponerte una colbata, una colbata no, por lo menos ese día tenía que arreglarse esa barba, ese día tenía que ir al salón, haces una trenza, o haces un moño bacano, papi, un moño bacano, una trenza, arreglarse esa barba, ir a la peluquería bien y no ponerse una colbata. Y ese día él tenía que alquilar un traje, un traje bien elegante, unos zapaticos, o compras un traje, no una colbata, por lo menos debiste ponerte una colbata, por lo menos debiste ponerte una colbata. Bueno, esto hace tres días y esa gente se casaron ya hace mucho tiempo, ¿a qué debe esto? Uy, ¿qué ha pasado? ¿Se está arrepintiendo ella ahora de verse casado? Ok, o ¿a qué se debe este comentario? O ella le está respondiendo, ella está respondiendo a la gente que lo están criticando con el vestimiento de énfasis, que si dicen que si énfasis no tuvo cuarto fue, para comprarse un traje, por lo menos debió alquilarse un traje, o por lo menos debió ponerse un pantalón largo con unos zapaticos y una camisita, o por lo menos debió cogerle un traje emprestado, porque si el día de tu boda tú llegas así con un pantalón corto, una bermuda y una media, y dice Diana, uy, el delivery llegando a la boda, el delivery llegando a la boda y no trajo el botellón de agua, por lo menos debiste, debiste ponerte una colbata. El delivery llegando a la boda y dejó el botellón de agua, por lo menos debiste ponerte una colbata, es fácil, ay, por ahí viene llegando el delivery, y se va a devolver porque dejó el botellón de agua, y como dejó el botellón, y Diana lo manda a buscar, lo manda a buscar una colbata, ay, 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 que bobo, y la gente se lo tragan vivo, los comentarios, un bobo con énfasis, y su vestimiento el día de la boda, porque un ejemplo, si ella se hubiera vestido igual, si ella hubiera ido un pantaloncito, una cosita así, no pasa nada, pero no, ella no, ese fue un día, ese fue el día de ella, ella fue a su salón, se maquilló, se peinó, se perfumó, hacía así, caló todo, pan, mangó su vestido, porque el día de su boda, pero ella estaba esperando a énfasis que llegara, para casarse, y llegó el delivery, llegando el delivery, y dejó el botellón de agua, no tengo nada que pedirte, ahí creo que no, ay, 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 la gente comentándose, lo que tú eres un pito, eres un pito, eres lo otro, y él fue así, como que sale como burlándose, porque él fue así, como que no sale mirando la cámara bien, es lo que sale como burlándose, riéndose, pero Diana se la juega, mira el vestido, que busca, midiéndose vestido, seguro, haciendo dieta, para que ese vestido le vaya a la perfección, maquillándose todo, y mira para qué, para nada, para que énfasis le salga con esa lo que era, todo para que énfasis le salga con esa lo que era, y como ya lo dice, llegando el delivery, y dejó el botellón de agua, el botellón de agua no, el delivery, dejó el traje, se le olvidó que era para una boda que iba, al delivery se le olvidó que iba para su boda, como se le olvidó, y ya le dice, por lo menos debiste ponerte una corbata, por lo menos debió énfasis, ponerte un traje, ay ay ay, cuando yo me acaso, me voy a caer así, como se acaso, un pantalón corto, un poloche blanco, y una chancleta, si énfasis hubiera llegado en trajeado, en sacado, bien, con su trenza, bien, bien de peluquería, en colbatado y todo, y Diana hubiera llegado así, mira, no se casa, es más fácil, una vez más fácil, es más fácil, te voy a decir todos los días, todo tirado, todo tirado, todo tirado, todo tirado, con esa greña, en chancleta, en murmura, en flanel, y ya, si no, no es flanel, es un poloche blanco, liso, por lo menos el día de su boda, ponte diferente, pontele un traje, o dile a ella, que no se ponga un vestido, que se ponga, un pantalón corto, y una cosa así, y ya, pero si tú ves que ya, se está arreglando, está buscando vestido, está esto, está lo otro, es porque ella no quiere que sea una cosa sencilla, sencilla vale, para su familia, y de su público, poca gente, pero, elegancia, que se vea elegante todo.